Muy buenas a todos chicos y chicos, aquí estamos de vuelta en Micros y esta vez os traigo compañero Ay Dios mío, cuánto tiempo que no tenía, que no tenía no, que no había dicho este saludo compañero Pero bueno, hoy chicos y chicas vamos a regresar a las batallas, bueno hace una semana subí uno De Nuz vs Creeper creo, no me acuerdo muy bien, creo que fue un Nuz vs Creeper y Zombie Mutante, vale Y Aldiana, bien pues esta vez va a tocar Zombies de Agua vs Golem de Lava, vale Este Golem de Lava tiene algo especial que si le pega a los zombies pues lo enciende en llamas, vale Por lo cual va a llevar mucha más ventaja, pero aún así en cantidad le ganan un montón, vale Así que vamos a ver que tal, puse Spawner, vale, porque si pone el 10.000 zombies de un solo trancazo Pues se va a petar más que todos los mods, vale, porque se van a buggear Así que dicho esto chicos y chicas, vamos a empezar con esta batalla totalmente épica, vale No se quien va a ganar, no tengo ni la idea, pero los zombies os va a dar una paliza, vale Bueno, creo, creo, eso espero porque son muchísimos más A ver, vamos a acercar el Iron Golem, vamos a empezar esto O sea si ya compañero, que va a empezar esta batalla épica Vamos a encerrarlo, vale, así, genial Muy bien, y ahora sí compañero Es hora de que ataques Vale compañero, esto empieza Y a ver quien gana Oh shit, oh shit Vale, como veis lo enciende Pero al parecer el Golem, vale Este Golem hace mucho menos daño que el Golem de Iron, vale Porque creo que el Golem de Iron con un solo trancazo ya los mata O sea, no le da tiempo de que los mate Vale, pero ahí está, ahí está, lo tiene arrincorado Y a ver, a ver como se destaca este compañero, eh Chicos y chicas, ha pasado a la transformación número fase 2 No sé qué cojones acabo de decir Pero ahora vemos de que la lava le brota al Golem de Lava, vale Vamos a ver cuál gana aquí Y los zombies sí se ven un poco Parece que tuvieran pintura, pero no Es agua, wey Lo malo es de que los zombies no atacan Como que el sol le pega en la cabeza Y como que los pone bastantito, ¿no? Porque, como veis, no se enciende con el sol Sin embargo, el Iron de Lava, pues, le va dando, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí en Cable Rápida A ver qué tal, compañero ¡Vamos a ponerlo aquí en Cable Rápida! Vale, ahora sí empieza lo bueno, compañero Como que estaba buggeado el Iron Golem Ahora vamos a ver, vale, perfecto Ahora sí ataca como debía de atacar Vamos, compañero Vamos, compañero Vamos, 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 vamos Vale, perfecto Ahí los mata ¡Madre mía! Le está dando con todo Muy bien Vamos, vamos, compañero Que usted se pueda No, está buggeado Vamos a hacer buggearlo Perfecto ¡Oh! ¡Hala! Ahí le dio a los dos A ver ¡Hala, perfecto! ¡Madre mía, compañero! A ver A ver Que lo tienes ahí del medio Hijo de tu madre ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ahí Vale, perfecto Muy bien Vale Vamos a irle poniendo más No, 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 no Creo que así está bien Y creo que este momento va a ganar No la he hecho Bueno, sí la he hecho Va yo Pero Al parecer Los zombies estaban aprovechando el bug ¿Vale? O sea, estaba buggeado El Iron El El Golem de lava ¿No? Pero ahora que se ha desbuggeado Como veis No lo dejan ni Ni que lo toque Vale Dale, compañero Y este lo ataca What the fuck Se está como quedando buggeado Vamos, compañero Vamos Vale, vale Que ahora sí, compañero Vamos con todo A ver quién gana El Golem de lava Lo tiene todo controlado No le han hecho mucho Rajuyo Más y que embargo Él cree que puede Lograrnos Le está dando una paliza Seamos sinceros Los zombies son Muy inferior En cuanto al daño Y La inteligencia artificial Contra El El golem ¿No? Obviamente Eso está clarísimo Y obviamente Pues va a ganar El golem de lava Así que Bueno Creo que eso ha sido todo Los zombies son muy tontos Para combatir Contra Los Zombies Bueno Contra El golem ¿Vale? Le ha dado una Que lo ha mandado hasta acá ¿Vale? A ver Va compañero Lol Lol Vamos compañero Los zombies Al parecer Ya como os digo Son demasiado tontos Y no hacen absolutamente nada Con tal de salvar Su vida Su pellejo Dios mío Pobrecito Todos los zombies Quieren escapar Del golem de lava Pero yo Los voy a ayudar Oh shit Lol Oh shit No nos podemos ir Sin esta ¿Vale? Aquí tenemos Vamos al golem Que esta super gigante Vamos que te enfrente Con el otro gigante Te esta esperando No sea Bobo No sea A ver Vamos a acercarlo Para acá Compañero Acércate Vamos Vamos Es que este golem Es muy tonto A ver Acércate para allá Compañero A ver Vamos 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 a hacer algo Muy fácil Oh shit What the fuck No nos podemos ir Sin antes Ofrecerlos La última batalla A ver si este zombie Se puede vengar De todas las muertes Que le hicieron ¿Vale? Ahí está Ahí está Y What the fuck Esta nacerada What Al parecer No quiere pegar Al parecer Lo van a Ajá Ahora si Ha reaccionado Y vamos a ver Si este compañero Oh shit Bueno Creo que lo han matado Bueno chicos Eso ha sido todo Espero que le haya encantado Que le haya gustado Reventad ese botón de like Compartidlo con vuestros amigos Y ya sabéis Que puede dejar cualquier idea Para que se enfrente Los golem O cualquier tipo de mod ¿Vale? Simplemente dejarlo en los comentarios Y yo Trato de que sea Mucho más épica esta ¿Vale? Y sea más pareja Porque creo que los zombies Eh Tuvo muy 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 deficiencia ¿Vale? Son muy brutos Para los goles Más sin embargo Aquí yo la traje Porque si Y ya está Hasta luego Bye Oh joder Muy bien Más sin embargo Más sin embargo Más sin embargo Que no Índo No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!